Autoridades municipales acompañados del comisario de la localidad de Cochuapa en Ometepec, Naive Morales Vázquez, inauguraron el nuevo relleno sanitario que empezó a funcionar desde este miércoles. El relleno sanitario cuenta con una extensión de 6 hectáreas y tendrá capacidad para recibir toneladas de basura diariamente durante los próximos 12 años. El encargado de la obra, Efraín Solano, explicó que este espacio cuenta con todas las especificaciones de la norma oficial para rellenos sanitarios y que en dos años cuando llegue a su capacidad máxima, la primera celda la cubrirán con vegetación y lo que se requiere siguiendo un protocolo. Por su parte, el presidente de Ometepec, Rigoberto Checonmelo, aclaró que nunca pretendió entrar en polémica con autoridades ejidales de la comunidad de Acatepec, que decidieron cerrar el basurero al aire libre de esta localidad, el cual asegura ya no era óptimo por el impacto que causaba el medio ambiente. Va a tardar por muchos años porque yo le instruí a los ingenieros de obra que no pensaran tan solo en esta administración, sino que pensaran en los demás también porque a mí me tocó recibir este municipio con muchos problemas, pero uno de ellos, el cual me preocupó más, fue el tema de la basura. Y lo he dicho, yo no quería que siguiéramos con el basurero del crucero de Acatepec. En Ometepec, Jorge Vargas, RTG Noticias.